Como hijos de Dios, estamos desafiados a buscarlo primeramente a Él. La palabra nos lo dice, ¿no? Y vamos a tocar en esta mañana el versículo de Apocalipsis 2, 2, 4. Dice, yo conozco tus obras y tu guardo, trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Bastante fuerte, ¿no? Y esto no era en el tiempo solamente de Apocalipsis, cuando se escribió el apóstol Juan, el servo amado del Señor. No, no, eso también sucede ahora. Esta advertencia es para nosotros en este momento también. Bien, el primer amor se refiere a aquella pasión, devoción y sentimientos que nos impulsan en todas nuestras actitudes y nos llevan a honrar y servir y adorar a Dios. Por lo general, este es un fuerte principio de nuestros días como cristianos, ¿verdad? Pero con el tiempo esto va menguando para volverse indiferente y pobre. Dios elogia a la iglesia de Éfeso por su gran trabajo y dedicación a la obra. Sin embargo, les recrimina por haber abandonado su primer amor. Esta misma historia se repite hoy día y puede pasarnos a nosotros si no vigilamos responsablemente nuestra vida. Aquí vamos a ver hoy día en este devocional tres puntos por los cuales hay muchos más, pero bueno, por lo que es un devocional. Primeramente, el desafío que Dios nos pone a través de su palabra, que nos dice, nos enseña a través de la palabra de tapa a tapa, pero vamos a agarrar el Mateo 6.33 cuando nos dice La Biblia es clara al enseñarnos que toda nuestra confianza debe estar puesta siempre en nuestro Dios. Jesús dijo que tenemos que tener prioridad para con Dios y su justicia y no en los afanes o compromisos de este mundo. Lamentablemente, esto sucede muchas veces lo contrario. El ponerlo en primer lugar y amarlo sobre todas las cosas representa un verdadero desafío para los cristianos. Porque muchas veces uno dice, no, pero es mi hijito, voy a ir y voy a hacer esto y bueno, que vaya a esa reunión, que es su primera fiesta, pobrecito. Y a veces hay discusiones hasta entre los padres. Porque si tú no enseñas a tus hijos y aún tú mismo no tienes conciencia de que de un principio no tienes prioridad a Dios, si esa reunión es el día del culto, enviarlo a una fiesta, me parece que no está bien. O también puedes darse el caso de que no, no voy al culto hoy día porque hay un partido que es importante, es un partido que son las finales de mi país, y en fin. Entonces, ya de las pequeñas actitudes, vamos a decir pequeñas, pero no lo son, porque van acumulando la dejar a Dios en un segundo plano. El poner en primer lugar y amarlo a Dios sobre todas las cosas representa un verdadero desafío para nosotros. Si no nos damos cuenta, poco a poco nuestra relación con el Señor va a ir decayendo hasta el grado de darle un segundo lugar en nuestra vida. Pero, ¿qué puede provocar esto? Vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a ver las razones por las cuales podemos perder el primer amor. Vamos a identificar estas tres por ser un devocional, porque hay muchas, pero bueno. En primer lugar, los pecados ocultos. Muchas veces creemos que eso Dios no, ay, que voy a estar pidiendo perdón por esto, total. Ni cuenta se ha dado que he tomado algo de su... La cantidad de caramelos que tiene ahí, me he agarrado una bolsita y no pasa nada. Además, en mi hermana, yo sé que si yo le pido, una cosa sí, ¿no? Pero delante de Dios, Dios no le hará nada, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Pero si en lo poco eres infiel, pues no te va a dar nada. Y eso es no honrar a Dios. Por ejemplo, en los pecados ocultos, cuando vemos la situación del rey Salomón, en Primera de Reyes 11.1.4, abre tu Biblia ahí, o márcalo. Voy a leerlo. Dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moat, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón atrás de sus dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. La desviaron, las mujeres lo desviaron del amor de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales nuestro amor por Dios puede menguar es tener pecados ocultos. Salomón fue una persona a quien Dios bendijo de gran manera y tuvo su respaldo para hacerle grandes maravillas. Pero su amor comenzó a decaer cuando su amor por las mujeres extranjeras fue más grande, hasta el punto que lo arrastraron a la idolatría, porque le hizo también templos a cada una de ellas, según su religión. Muchos cristianos hoy en día han permitido que el pecado ingrese sigilosamente en su vida, destruyendo su pasión por Cristo. Como creyentes debemos ser celosos con nuestra vida piadosa, no permitiendo que nada dañe nuestra relación con Dios. Razón por la cual el apóstol Pablo dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera Corintios 10.12 También las pruebas cuando son muy duras, también hay veces los cristianos dudan, mengua la fe, ya no quieren saber con Dios, ya no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Las pruebas cuando son muy fuertes, uno tiene que orar por estas personas que están parando ese tipo de pruebas. Malaquías 1.2 Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Imagínense qué ofensa, qué atrevimiento. ¿En qué nos amaste? Decirle al Señor es una... Y a veces nosotros también actuamos así. Quizás no lo decimos, pero actuamos. Ay, Señor, si tú no puedes... ¿Por qué me has hecho esto? Porque si tú puedes hacer que yo... que no tenga este malestar, que no tenga este... ¿Por qué tú permites? Somos insolentes muchas veces con el Señor. Otra de las razones por las cuales nuestro amor por Dios puede menguar es este efecto negativo de las pruebas a nuestra vida. A Israel le pasó esto. Pues después que volvieron del cautiverio comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros. Las cosas no volvieron a ser las mismas. Con gran dificultad construyeron el templo, pero la opresión de sus enemigos no paró y no obtuvieron su completa independencia del imperio medio persa. Por lo cual las duras pruebas endurecieron tanto el corazón que le dijeron a Dios. ¿En qué nos amaste? Tremendo, ¿no? Ahora, como cristianos debemos tener cuidado que las duras pruebas no nos impulsen a dudar del amor de Dios. Por el contrario, es el tiempo en el cual debemos estar más cerca. El apóstol Pablo nos exhorta a los cristianos a no perder su gloria al momento de padecer por causa de la justicia y a considerar la actitud que hubo en Jesús al momento de enfrentarse a la muerte. Recordemos 1 Pedro 2.20.21 Dice, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto sí es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, mis amados, debemos comprender que como cristianos estaremos expuestos a tentaciones duras y pruebas duras. Pero el propósito de ellas es hacernos crecer como hijos de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada. Así como fue probada la fe de aquellos héroes de la Biblia que alcanzaron un buen testimonio. Por eso, Pedro dice, en lo cual vosotros sois alegras aunque ahora por un tiempo corto, si es necesario, por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro y el cual, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Anota este versículo 1 Pedro 1, 6 al 7. Otro de los puntos también es los afanes del mundo, ¿no? Y con esto vamos a cerrar. Dice que el verso, dice Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo el camino entró en una aldea una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a sus pies de Cristo, oía la palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me deje servir a mí sola? Dile, pues, que me ayude. respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero sólo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitar. Entonces, no es que tú estás haciendo la obra en varios ministerios y eso te da un crédito, una seguridad de que estás agradando a Dios, no, no, no. No es así. Ahora, otra cosa por la cual puede perderse el primer amor hacia Dios es los afanes, ¿verdad? Como lo hemos leído en Lucas 10, 38, 42. Mis amados, mientras que María gozaba de la presencia de Cristo y sus enseñanzas, Marta no tenía tiempo para esto, ya que se encontraba muy ocupada con la preocupación de la comida y si tú te pones a pensar cuántas personas hoy en día se alejan y no tienen tiempo para servir a Dios ni siquiera para congregarse y cuidar su vida espiritual porque están muy ocupadas con los quehaceres del hogar o estudio. No, yo no puedo ir, tengo que estudiar, estoy en la universidad, esto es el último ciclo y tengo que terminar, no puedo. Lo cierto es que como Marta perdieron el enfoque y esto puede provocar un enfriamiento en nuestras vidas y hacernos perder el primer amor por nuestro Señor. Yo no sé tú en esta hora que el Señor te esté hablando pero sí, la palabra es muy clara, a mí me está hablando y yo creo que a cada uno de nosotros porque la palabra es viva y eficaz. Ahora, la clave para no perdernos en esto es saber priorizar nuestra vida en función de nuestra devoción a Dios y no viceversa recordando las palabras de Cristo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El reto está en creerle al Señor estas palabras es la fe la que nos salva confiar en que en su divina providencia solventará todas nuestras nuestras finanzas nuestras deudas nuestras responsabilidades que tenemos que asumir y en esas confianzas estaremos completos gloria sea al Señor no tener pecados ocultos no dejarnos arrastrar por las pruebas duras por los afanes de este mundo estos puntos tienes que tener en cuenta y medita en ellos recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete dice la palabra en Apocalipsis 2 5 arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré a ti vendré pronto a ti y quitaré tu candelaro de su lugar si no te hubieres arrepentido bendito Dios te pedimos perdón porque muchas veces nos afanamos por los quehaceres de este mundo perdónanos por amor de tu nombre Señor queremos darte siempre el primer lugar en nuestra vida desde que amanece el día hasta que anochece podamos glorificar tu nombre y dejar todo en tus manos te entregamos este tiempo devocional te pedimos que sea de bendición para cada persona que asiste a él en el nombre glorioso de Jesús amén y amén que sea de bendición que sea de bendición